el día de hoy vamos a grabar uno de los vídeos más locos visto en mi canal porque el día de hoy vamos a conocer cómo es una suite presidencial he dormido con gente he dormido sin gente he dormido en una carpa he dormido en la blanqui en la calle pero de borracho no mentir el día de hoy si vamos a visitar una suite presidencial guau vean ese techo estamos en la ciudad de cuenca y una de las cosas que más me gusta de esta ciudad es que cada vez que tú vienes te sorprende y este hotel apertura hace aproximadamente dos meses pero es una casa colonial desde 1930 obviamente todo está reconstruido y desde ya desde ya se respira arte en la recepción la idea de este hotel es que cuando tú entras sientes absolutamente toda la parte colonial respiras la parte colonial incluso hasta los muebles o sea es algo que es algo que no sé solamente han visto en la esclava y saura otras personas que han visto esa clase de novelas pero todos los detalles que ya desde la recepción se empiezan yo les voy a mostrar la parte como es la suite hacia mi estilo pero mi buen diego va a ser la persona que nos va a explicar absolutamente todo como es esta idea pero bueno te cuento un poquito como puedes ver todo lo que son los techos todos los hilos rasos son hechos de latón todo este latón vino desde francia en 1925 vean esta puerta que loco hijo de madre está me imagino que también ha de haber sido de la de la época sí exacto claro que locura aquí este edificio nos habla de cuenta nos cuenta lo que fue cuenta lo que es que a donde se proyectarán que se proyectarán vele fíjate vos todos nuestros menú son piezas de arte todos son acuarelas ese es el menú este es el menú y esto lo vamos a ver ya en la cocina claro sí 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 esta acuarela por ejemplo esta acuarela fue de mario samantino esto es un artista italiano pero vive en nueva york aquí está perfecto como para reuniones así tal cual empresariales me encanta que sea todo el detalle de elegancia no me siento elegante pero hay que creo que la elegancia es una actitud exactamente te cuento una cosa la dueña de la casa señora marita y un blabé les decía quiero que se vea como un prada pero que sea accesible como un sara pero que todos vengan y que todos sepan que que es es un lugar que no es caro pero que tenemos servicios de primer nivel y que la gente puede venir y disfrutar total imagínense que ustedes sean de otros países me encanta que también tenga la parte de la cultura acá siempre hay sombreros para mujeres sombreros de paja toquilla y también el traguito del whisky carteras de paja toquilla carteras de paja toquilla que el loco no no pues no a no ver level mi señora chamba estaría feliz con esto esta es la parte del comedor también los detalles incluso esta de las sillas me parecen súper interesantes tiene la vista hacia la calle donde pasa el tranvía entonces es algo que por durante mucho tiempo el tranvía estuvo como que apagado pero ahorita me parece algo espectacular de la ciudad el techo no me deja de sorprender es algo que nosotros generalmente lo olvidamos o sea no es que tú vas a una casa y ve el techo absolutamente todo es como que está decorado tiene sus detalles ya año cuántas habitaciones son acá tenemos 16 habitaciones son tres suites presidenciales tres juniors suites tres huilas superiores y las tres internos pero incluso está todo está lleno de arte porque la parte de las puertas los pasillos los cuadros artistas ecuatorianos claro imagínate que le pongas del pikachu aquí no yo 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 y yo te decía el lindo está el hotel pero no me pongas de eso esto que emoción primera vez en unos sitios sinceros aguanta bien déjame abrir este es un momento histórico imagínate que algún día se llame sui champ o sea como que es un nivel más que el presidencial oye que grande que loco el techo el techo que loco que lazo si estás viendo esto mijo yo llegué primero que tú y yo sí que estoy encantado aquí esta es mi primera vez en una suite presidencial aquí nos vamos a hospedar es una cama de tres plazas y media o king size en la parte de acá en el respaldar de la cama total cual como el sillón de la abuela pero esto es bien elegante o sea realmente a mí me gusta en cuestión de comodidad uy sabes que siento que es de los colchones que tú te paras y no se va a mover la copa guau hijo y algo también importante las almohadas y son las que se acoplan literalmente a tu cuello porque hay cuatro almohadones tres almohadas y uno de estos este decoración y tal cual esta es la rígida semi rígida y la suave veamos la rígida si es la mía no le siento no le siento si es yo te debo cambiar mis almohadas loco yo solamente compro la de cinco dólares y ya está uy la suave mi chamo recomendación la suave que loco obviamente tienes tu tele tienes tu escritorio tu lámpara tienes otra sala en la parte de acá pero lo que creo que más les va a gustar a ustedes toda la ciudad de cuenca está acá y ustedes van a tener esta vista incluso hasta de los techos de cuenca que es algo súper característico de esta ciudad que no se puede construir una casa sin que sea techo de ladrillo tiene su plancha tienes tu bata no, pues de ahí si yo me siento elegante tiene su caja fuerte tiene sus snacks no se si serán gratis no, no son gratis tienes sombrero de paja toquilla aquí debería estar el cafecito ve tal cual al lado de paja y en el caso que abras te va a salir un aroma a café ufff ufff no se hoteliza pilas, 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 pilas y ahora si lo más importante para mi el baño wow no puede ser no puede ser que loco esto si está su el techo no, pues imagínate hijo cuando tu estás haciendo el amor con tu pareja alguien tiene que ver al techo y si yo veo todo eso me va a parecer espectacular pero que increíble que está todo esto este tipo de bañeras yo solamente le he visto en las películas pero que loco ah no pues ufff o sea tal cual eh chin chin música algunos detalles que a mi me sorprenden por ejemplo la plantita en el baño siempre es como que bien acogedora ufff este espejote que realmente no se que puedes hacer aquí lo dejo a tu creatividad mi chavo con resultados sexuales me gusta bastante que hasta en el espejo hay los detalles tipo colonial no descatiman gastos en toallas algo que siempre uno esta jodiendo 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 que toalla que por aquí que toalla que por aquí que por acá aquí ya te dan como 6 como para que tu no estés molestando mmmm pantuflas desechables y vean esta ducha que gigante aquí entran como 3 personas obviamente no tiene puerta porque es innecesario me gusta muchísimo que la ducha sea tipo lluvia porque como para que no sea el chorrito y te mueras de frio sino como para que incluso entre dos personas estén ahí cariñosamente hablando y vean esto hay control de temperatura para el piso y para el ambiente así que en el peor de los casos que vengas con la pata yucha en una suite presidencial y que no estén esas pantuflas y tú quieres caminar descalzo o sea de las personas que quiere caminar descalzo pues ya tienes tu control de temperatura esta super grande, las cortinas, la temperatura, el detalle cuánto cuesta esta maravilla bueno con toda esta maravilla tenemos precios variables pero arrancas de los 320 dólares 320 sí y esta cuánto está costando actualmente ahora en el feriado estuvo en 390 dólares 390 por persona o por las dos personas o incluso tenemos el sofá cama que puede ser para tres personas a ver vaya ahí 390 dólares por pareja si obviamente te portas romanticón 390 e incluye el mejor desayuno de Cuenca sin raíz ni caber así que no es el mejor desayuno de Cuenca no, no, ya mismo, ya mismo sí esos son los montillos de guche, Ecuador no digas, esto wow, vean eso que loco nunca he estado en un hotel así tan o sea, nunca he estado en un lugar aquí en Cuenca con esa vista de la catedral, este es otro concepto totalmente distinto y la razón por la que es 360 es por esto tiene ventanales 360 y me encanta que todo esto tenga la mejor vista de cuenca porque creo que la ciudad de día y de noche se ve espectacular mucho gusto encantado lo que nosotros queremos seguir haciendo desde el ámbito como cocineros somos es seguir haciendo bandera de ecuador de la costa del oriente de la sierra gente extranjera se sigue enamorando de la mejor gastronomía que tiene el mundo porque estoy 100% seguro que es la nuestra y es la ecuatoriana Amén tenemos tres platos que obviamente nosotros no es que vamos a comer todos sino que incluso vamos a degustar el detalle de los platos también es tradicional algo que a mí me gusta combinado con la alta cocina un madurito con queso a la alta cocina y vean nada más de esta belleza por si acaso no es caliente creo que tiene hielo seco no sé si esa es la fórmula a mí que no me gustan los tés de frutos rojos de esta buenazo no sé si será por esa experiencia pero vale hay que sumar suma en esta carne en especial los obuco muchachos me dijeron que tú literalmente le puedes cortar con la cuchara y se te va a desprender a ver a ver a ver vaya ahí uy no uy este es el que menos fe le tenía pero que loco esta es una experiencia totalmente distinta viene con carne huele a aguacate uy uy si es patacón pero la carnecita también es súper suave es como un taco de patacón tal cual cuenca es una de las ciudades que no vas a comer feo hasta ahora no he encontrado un lugar donde se coma feo y ahora sí algo que jamás pensé ver en mi vida de esta forma es un ceviche visualmente ustedes dirían que es como un ceviche peruano no tengo idea si se parece un ceviche peruano pero por si acaso te las lanzo amigos peruanos por favor confirmen si así normalmente se sirven los ceviches arale uy no 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 wow que loco es una explosión de sabores porque me gustó pa que experiencia totalmente distinta buen lugar para traer al novio o la novia pero bueno mis queridos llamados champions así como tal cual como bono comero y berns o como hub herner nos vamos felices de este vídeo por si acaso esto es abierto prácticamente a todo el público no es que tienes que estar hospedado para visitar toda esta clase de cosas así que espero que les haya gustado este vídeo lo compartan para que sepan cómo es una presidencia yo me voy diciéndoles que qué lindo que es de país cara y como siempre nos olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo